hola qué tal amigos gracias por estar nuevamente aquí acompañándome a través de este vídeo les envío un gran saludo y también un fuerte abrazo a toda la gente que se ha empezado a suscribir a través de este canal y también a las personas que se han tomado este momento para poder enviarme un mensaje pues motivándome para poder continuar compartiéndoles algunos algunos vídeos y bueno pues la invitación nuevamente para aquella gente que que aún no lo ha hecho pues la invitación a que se suscriban a través del canal de youtube como salvador valencia también en la página de facebook como salvador valencia gonzález gracias a todos y este y vamos a continuar pues compartiéndoles parte de las experiencias que he tenido de vida como les comentaba la ocasión pasada esa es la importancia de poder expresar de poder compartir cada uno de los momentos importantes en nuestra vida y bueno gracias a ustedes por por ver este vídeo en este día pues vamos a comenzar con una de las etapas considero de las más de las más bonitas que tengo de las que más puedo recordar en este caso voy a hablar de toda la experiencia de toda esa etapa que viví en la educación secundaria les comento yo acudí a la secundaria josefa ortiz de dominguez es una secundaria general del municipio de chapantongo y pues envío saludos a todos mis compañeros de aquel tiempo recuerdo que comenzamos pues en esa época del 2000 2001 la generación 2001 al 2004 pues estábamos digamos comenzando apenas este nuevo milenio y bueno pues era era muy importante era muy una muy buena etapa y pues les envío saludos a todos mis compañeros recuerdo que comenzamos en el en ese grado de perdón en ese grupo de primero primero de que creo que después hubo algunos cambios y quedamos como en primero a segundo a y al final de cuentas terminamos en tercero a así cronológicamente no como como se dice y bueno pues les envío muchos saludos sobre todo porque fueron compañeros que que pues me motivaron en este caso a a continuar pues en el aspecto musical no porque en ese tiempo había pues concursos de canto y recuerdo que mis compañeros me motivaban no sé digamos qué características veían mí porque yo en ese tiempo era era muy muy tímido pero bueno voy a platicarles muy muy en general en primera voy a comentarles que el primer año de esta educación secundaria pues fue un poquito complicada porque teníamos que caminar de mi comunidad al centro del municipio una hora de camino digamos de las antes de las 7 de la mañana porque entramos a las 8 una hora de camino y en la tarde salíamos a las 2 y cuarto y una una hora más más de camino no era un poquito complicado sobre todo cuando había lluvia este mucho sol etcétera pero era una etapa que disfruté bastante en donde he tenido grandes satisfacciones y creo que es es justamente aquí en la educación secundaria lo que me permite digamos enfocarme más a la parte cultural a la parte artística y qué bueno que lo estamos lo estoy recordando ahora con ustedes y que lo compartimos y yo sé que también ustedes que están viendo este vídeo pues van a recordar también esa etapa no de de secundaria en donde pues existen digamos este varias primeras experiencias no mejor como la primer novia el primer beso en mi caso así fue no entonces voy a comentarles para parte de eso gracias por estar nuevamente aquí les comentaba que pues caminábamos ese esa hora en el primero en el primer año después en ya en el segundo año pues ya se hizo lo posible para que ingresar el transporte público primero comenzamos de hecho venía un taxi por nosotros nos contamos unos cinco seis personas nos íbamos y después ya el transporte público digamos de una de una combi que ingresó a la comunidad y de ahí pues nos llevaba y nos traía a la escuela y era algo muy muy bonito yo recuerdo que tenía algunos compañeros de mi comunidad con los cuales pues me llevaba bien y nos íbamos pero ya en el tercer de hecho como a mitad me recuerdo creo que del segundo año casi al tercer grado este de secundaria pues existió una una muy buena propuesta de de la fundación telmex también de movimiento azteca en ese tiempo pues estaba gobernando vicente fox y quien llevaba una fundación pues era precisamente marta según de fox la esposa precisamente de vicente fox no entonces lanzaron una una convocatoria de alguna manera algunos lugares lejanos en los cuales nos pues nos tocaba caminar y nos regalaron recuerdo muy bien una bicicleta para mí para mí fue una de las experiencias pues más más importantes porque justamente nos seleccionan digamos un representante de todas las escuelas de cada una de las escuelas que acudíamos a una comunidad eso fue como en el más o menos como en el dos mil dos dos mil tres no recuerdo bien no tengo el dato preciso pero pues este nos nos invitan a mí me seleccionan digamos creo que uno y yo y bueno fui yo y otra persona este otro compañero para poder hacer el banderazo no de esta de esta gran actividad que era pues por una parte la fundación relacionada al gobierno y yo y por otra parte digamos instituciones como como tv azteca como también la fundación telmex entonces este pues nos regalaron una bicicleta cada quien estábamos muy contentos de hecho para mí fue muy impresionante cuando dijeron bueno aquí están todas las todas las bicicletas elijan la que ustedes quieran el color que ustedes quieran y bueno pues yo elegí el color verde de hecho aún aún tengo esa pues esa 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 bicicleta no que que la conservo porque tiene un gran significado y sobre todo porque en ese tiempo me pues me entrevistaron de parte de tv azteca se hizo un digamos un directo al noticiero de las dos y media me parece que en aquel tiempo era entonces fue fue muy importante y después también me me entrevistaron pues preguntando no cuánto tiempo hacíamos hacia en nuestra escuela y cuánto haríamos ahora ya con con esta bicicleta etcétera no entonces fue una de las ha sido una de las principales satisfacciones y pues yo estaba entusiasmado por esa entrevista no y y y entonces al siguiente día o creo que al al ya pasando el fin de semana porque creo que en esa ocasión nos los entregaron entre jueves y viernes pues ya ahora entonces este lunes creo que en la tarde estaba por ahí este viendo televisión y que salen en el en el programa pues este estas entrevistas y verme en televisión digamos a nivel al nivel nacional teniendo algunos 12 13 años 13 más bien 13 13 años 13 14 años fue algo impresionante no este que realmente ahora ya con redes sociales es más más fácil no pero en aquel tiempo pues existían las entrevistas a través de la televisión y solamente se daban a conocer en los programas y en la televisión en general no no había tanto lo de lo de redes sociales y también es algo que que pues digamos también fue como un acercamiento hacia los medios porque he tenido grandes experiencias en este aspecto pero ya poco a poco se las iré dando a conocer bueno pues pasamos a otro punto pues si la secundaria creo que una de las de las épocas que más más he disfrutado porque también pues tuve la esa primera experiencia de un noviazgo no a lo mejor en las en la primaria pues ya en quinto o sexto me gustaba a alguien pero como en mi comunidad casi la mayoría éramos familia entonces no no podíamos tener novia y además yo era más tímido y como que no me animaba a decirle algo a alguien y y bueno pues casi creo que en los primeros meses de entrar a la secundaria a los 12 años pues tuve mi mi primera experiencia ya como un noviazgo no con una chica que a lo mejor está viendo el vídeo no sé bien pero bueno le mando un saludo este jasmin ella ya lo debe de saber se debe de acordar pero bueno fue con ella quien fue mi primer novia en la secundaria en la secundaria y también pues quien me da el primer beso no que en ese tiempo era y bueno y ahora quizás todavía sigue dando no pero en ese tiempo al no tener la experiencia no es no saber cómo reaccionar es algo de mucho nerviosismo pero también es algo que que disfrutas y después vas aprendiendo no entonces fue una de las grandes grandes etapas también en la secundaria pues este participé en los años que estuve en los concursos de canto me acuerdo que eran pues experiencias inolvidables porque si bien yo no tenía una voz ajor tan tan potente o tan afinada como los demás pero siempre hacía ese show de de bailar no y por eso les digo mando un saludo nuevamente a todos mis compañeros que que me apoyaron de los que recuerdo por ejemplo elena a selena daniel a karen a beatriz y algunos otros compañeros que yo no me acuerdo los nombres por ahora pero les mando un fuerte saludo si están viendo este vídeo y son los que me animaban a a poder a participar no porque primero era como filtros no cuáles de los alumnos quieren participar en este concurso a lo mejor unas dos o tres propuestas este por el salón y era bonito porque los entre los compañeros tenían que buscar la manera de poder apoyar a quien deseaba participar y en este caso pues mis compañeros siempre como una característica innovadora pues era buscar chicas que bailarán no porque a mí me gustaba siempre el género de cumbia yo recuerdo que en ese tiempo siempre yo era muy fanático del grupo yaguarú de hecho en alguna ocasión llegaron a nombrarme yaguarú no o yo me gustaba recuerdo que todavía en los en las portadas de los cuadernos en las portadas de los cuadernos yo ponía pues el el logotipo del grupo yaguarú o algún otro grupo que me gustara y por lo regular casi siempre interprete canciones canciones de yaguarú como loco soñador llueve en mí amor sin primavera y otras alma de acero también algunos otros temas de éxitos de esta gran agrupación y era un pues era un fenómeno porque eran éxitos que estaban casi en ese tiempo que ya habían pasado algunos años pero que seguían pues se seguían escuchando y todo era a través este pues comprar el disco este escucharlo en radio y demás era un poco complicado tener la pista alguna pista de audio entonces a veces yo recuerdo que con un compañero que también participaba le mando por ahí un saludo a a Mario Blavimir que es el que me acuerdo que él tenía un estereo un aparato en donde se podría hacer el efecto de poder digamos bajar un poco el nivel de la voz estilo karaoke y de ahí este se grababa en un cassette entonces pues ese era el recurso que nosotros teníamos porque no había forma digamos de conseguir alguna otra pista algún karaoke como ahora es tan fácil y les digo que era un fenómeno porque a mucha gente les encantaba o sea primero ver era el único que de los intérpretes o los participantes que pasaban pues que tenía bailarinas y aparte pues que bailara y que bailara bien a lo mejor como les comentaba no cantaba bien pero así ese show y el movimiento y las caderas y demás yo creo que mucha gente también grande se debe de acordar de esas etapas les comento del 2001 al 2004 nunca me acerqué a los primeros lugares pero nunca estuve dentro de los primeros lugares pero siempre fui de los que recibí más pues más aplausos más reconocimiento de la gente y para mí eso es lo que me encantó entonces agradezco mucho a mis compañeros que siempre me apoyaban con aparte de la coreografía y de hecho hasta el vestuario porque tengo algunas fotos donde pues de hecho traigo el saco bien presentable y demás y había compañeros que pues me apoyaban y buscaban la manera de poder apoyarme para tener una buena presentación y siempre representando a nuestro grupo y hacemos un gran gran evento ya cada año era como como algo que tenemos que hacer y era algo que disfrutamos y yo creo que también eso pues me permitió digamos en poco tiempo tener pues varias admiradoras dentro de la secundaria recuerdo que pues iba en los pasillos y pues las chicas me saludaban me mandaban saludos me mandaban algunas cartas y más cuestiones por ejemplo recuerdo mucho los los festivales por ejemplo de Dios del Amor y la Amistad en donde pues me llegan muchos regalos de diferentes grupos y empecé a tener varias novias durante esos tres años de hecho recuerdo que aún cuando yo ya salí de la secundaria y entró uno de mis hermanos aún con él me seguían llegando cartas regalos y demás creo que porque se acordaban mucho de esa época y además pues yo era siempre muy sociable entré muy tímido pero poco a poco fui siendo más sociable y eso me encantó entonces también es una parte de ese agrado por seguir en los medios por seguir en la música y bueno de hecho aquí tengo unas cartas que aún conservo por aquí de aquellos de aquellos tiempos a lo mejor de pues de compañeras que que mandaban cartas pues algunas como propuestas en donde necesitaban en algún lugar o que pues querían que fueran que fuéramos novios y bueno es importante yo agradezco vivir esa etapa de hecho aún hasta aquí tengo algunas algunas pulseras y era bonito porque en esa etapa pues todo era a través de de cartas ahora ya no ahora es únicamente a través de mensajes mensajes de texto de whatsapp de cualquier red social y ahora pues como que no se le da ese valor al mensaje antes tenías que escribir la la carta después con quién la enviabas y recibir esperar la respuesta también era era muy bonito bueno pues es parte de lo que les he podido platicar de la educación secundaria pues era yo un joven sí también un poco aplicado digamos llevaba un promedio estándar un promedio regular pero siempre caracterizado por pues por participar les digo como en eventos este socioculturales también a partir de ahí empecé mucho a lo que es la conducción de los homenajes de cada lunes o cada que nos correspondía sobre todo a nuestro grupo pues este ser el maestro de ceremonias y era algo que siempre disfruté y creo que también hasta ahora hasta ahora lo sigo haciendo otra parte también fue el el participar en en actividades deportivas recuerdo que como tenía mucha condición por utilizar bicicleta o caminar pues este por ejemplo las carreras de de velocidad o de resistencia pues participaba y siempre siempre gané acudimos a a la región de Tecosautla después a Topan íbamos pasando ciertas fases y sí gané algunos primeros lugares fue algo muy emocionante entonces se juntaba digamos toda la parte digamos artística deportiva y las primeras experiencias como les comentaba de noviazgo recuerdo mucho en ese tiempo pues aún estaba pues como de se puede decir de supervisor al menos en la escuela este pues el señor Saturnino que que también por ahí debe tener familia que nos esté viendo era una persona que que siempre nos apoyó nos apoyó bastante a mí por ejemplo me motivaba mucho en que continuara preparándome para poder este seguir seguir cantando de hecho en esa época también recibí la la propuesta del grupo musical siglo 21 para poder este integrarme a su grupo lo hice un tiempo eh aunque siempre se me dificultó un poco no digamos en la afinación y demás si bien tenía las características artísticas para la digamos la ejecución o sobre todo coreografía y demás entonces estuve un tiempo eh si este ensayé ensayé gran gran parte de de algunas canciones eh pero bueno después como que vi mis limitaciones y bueno pues ese proyecto ya no se pudo seguir pero bueno es uno de los principales este de las principales motivaciones que tuve en la educación este secundaria agradezco a todos los maestros de la de la secundaria josefortis de dominguez que en aquel tiempo pues estaban recuerdo al profesor eh valentín eh a la profesora eh castillo que también es es este que de hecho aún aún continúa eh por ejemplo a la profesora idalia de español una gran maestra que que pues nos apoyó demasiado también a su esposo que él era este nos daba la asignatura de matemáticas eh al profesor Eloy eh y varios maestros que a la profesora Elena también no recuerdo eh a todos pero ah sobre todo también al profesor este Juan Estrada que de hecho eh en ese tiempo es cuando cuando se enfermó eh gracias a Dios ahora ahora pues lo tenemos bien pero en ese tiempo llevó eh tuvo este un problema de de un infarto de hecho él ha tenido varios y y justamente nuestra generación llevó su nombre la generación 2001 2004 de la escuela secundaria Josefa Ortiz de Domínguez llevó el el nombre de Juan Juan Estrada un gran maestro que que lo admiramos realmente todos los los que nos dedicamos a la música porque él él fue quien digamos el precursor de digamos de todos los que actualmente de mi edad y un poco más grandes pues se enfocaron a la música ¿no? en ese tiempo hacía la escuela tenía pues la banda de música tenía una orquesta y participaban entonces todas las generaciones de ahí este salieron justamente de de esos años un saludo también al profesor de los más destacables que considero eh en nuestro municipio y de esta secundaria ahora pues nuevamente continúan a la escuela con muy buenos este muy buenos maestros algunos ya han cambiado pero siempre con esa esencia y y bueno pues en general es lo que yo les puedo platicar hay mucha información al menos de esta de esta temporada pero bueno les quise dar a conocer un poco más de lo general eh mis experiencias eh lo difícil que era en aquel tiempo de acudir a la escuela pero sin embargo llevaba buenos promedios eh fue mi primera incursión eh en la música a través de concursos de canto también como la parte de comunicación a través como eh maestro de ceremonias de varios programas que hacíamos eh mi primera experiencia como les comentaba de del noviazgo la primer novia el primer beso y de ahí pues muchas noviazgo más pero siempre sanamente eso es lo que yo recuerdo y y me agrada que que sea que sea así y también pues reconociendo a los maestros eh la parte deportiva también les comentaba y bueno pues en corto eh eso es lo que yo les puedo compartir en este segundo video que estoy haciendo sobre eh mi experiencia a través de la educación comunitaria nuevamente les mando un saludo a todos los que están viendo este video suscríbanse y les mando muchos saludos compartan este video les saluda salvador valencia que tengan un excelente día hasta la próxima